Demasiadas cosas los jueves y es verdad que la reacción yo creo que de todo el mundo al levantarse esta mañana ha sido la del susto, porque en mi caso lo primero que he visto ha sido ese ataque que finalmente sí ha realizado Israel y atención, porque no sólo ha sido contra Irán. Este es el mapa de los distintos ataques y los distintos focos que ha tenido Israel en la pasada noche. Por supuesto, como ya les hemos adelantado, ha tenido una pugna con Irán, pero también a Irak y Siria. ¿Todo por qué? Con el objetivo de derribar a distintos representantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Bien, destacamos en Irán esa ciudad, Isfahan. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy importante, porque alberga una sede, tan sólo una, sí que es verdad, de armamento nuclear. La ciudad que más armas nucleares tiene dentro de Irán está más al sur, es Boucher, y lo que al menos dicen las primeras fuentes autorizadas en este sentido es que la respuesta ha sido bastante parecida al ataque previo, que ha sido una especie de respuesta no tanto a nivel contundente, sino más como una especie de aviso. Como decir, hemos hecho esto, pero podemos responder de forma muchísimo más contundente. Y antes de centrarnos quizá en lo que ha sido el ataque en sí, vamos a ir con las últimas posturas de los dos grandes contendientes en esta pugna. Vamos a empezar con Israel, porque actualmente el país se encuentra en un proceso de fiestas, que van a comenzar de hecho el próximo 22 de abril, que es esa Pascua Judía, donde se conmemora la liberación del pueblo israelí por parte de Egipto, que escaparon por fin del faraón y de Egipto. Bien, pues en estas fechas tan señaladas para el pueblo israelí lo que ha pedido Benjamin Netanyahu es sólo una cosa, unidad.